descubre el poder del código sagrado número 75 del mes de junio esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados número 75 busca conectarnos con los propósitos que nos importan antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta te invito a que te unas a nuestros talleres vivenciales online míralos en el enlace que te dejo aquí abajo junio representa la mitad del año y la oportunidad para manifestar empatía compasión y esperanza es en este mes cuando ocurre el solsticio de verano el día más largo del año como sabemos el sol significa vida esperanza alegría y abundancia y al iluminarnos por más tiempo durante este mes de junio significa que tenemos tiempos propicios para la prosperidad simboliza también finales comienzos y celebraciones nos permite observar días donde manifestaremos y veremos concretados actos de compasión energía fuerza y muchísimas oportunidades la energía de junio nos recuerda cuáles deberían ser los propósitos que nos importan por lo que se espera de cada uno de nosotros un despertar espiritual es una energía de cambio de conciencia es hacerte responsable de ti sentirte y por supuesto avanzar cada día hacia el propósito que te haga feliz que le dé felicidad a tu alma a tu cuerpo y a tu corazón con el código sagrado número 75 nos abriremos a recibir la abundancia la alegría y la transformación en nuestras vidas nos ayudará a ampliar nuestras intenciones y deseos mientras navegamos en un tiempo de crecimiento y renovación día a día puedes activar este código sagrado para conectarte con la mejor energía del mes de junio te voy a pedir que encuentres un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o recostarte sin interrupciones cierra tus ojos y lleva tu atención a la respiración inhala profundamente y exhala lentamente permitiendo que tu cuerpo y tu mente se relajen completamente ahora visualiza una luz dorada muy brillante que desciende desde el universo y te envuelve completamente esta luz te llena de paz amor y fuerza sigue inhalando y exhalando mientras imaginas tus deseos y objetivos para este mes manifestándose con facilidad con gozo y con plenitud visualiza cada aspecto de tu vida mejorando y alineándose con tu bien mayor siente la alegría y la gratitud en todas las bendiciones que están llegando a ti sigue inhalando y exhalando mientras activo para ti el código sagrado número 75 para el mes de junio comencemos atraigo abundancia ilimitada a mi vida 75 cada día de junio estoy rodeado de amor y luz 75 mi camino está claro y lleno de oportunidades maravillosas 75 la energía del código sagrado 75 me guía hacia el éxito estoy alineado con la vibración de la prosperidad 75 la alegría y la felicidad me acompañan en todo momento 75 mi corazón está abierto a recibir todas las bendiciones del universo 75 estoy en paz con mi pasado y emocionado por mi futuro 75 75 la sanación y el bienestar son mis estados naturales 75 75 confío en que el universo siempre me apoya 75 cada célula de mi cuerpo está llena de energía positiva 75 estoy rodeado de personas que me aman y me apoyan 75 75 mi mente está clara y enfocada en mis metas 75 abro mi corazón al amor incondicional 75 la prosperidad fluye hacia mí en todos los aspectos de mi vida 75 estoy agradecido por todas las lecciones y bendiciones que junio trae para mí 75 75 mi creatividad está en su punto máximo este mes 75 la paz interior me guía en cada decisión 75 estoy en armonía con el flujo del universo 75 mi vida está llena de momentos mágicos y milagrosos 75 75 confío en mi intuición y sigo mi guía interior 75 cada día me acerco más a mis sueños 75 soy un imán para la abundancia y la prosperidad 75 mi energía positiva atrae situaciones y personas positivas 75 75 estoy completamente presente en el aquí y el ahora 75 75 la gratitud llena mi corazón y transforma mi vida 75 75 cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender 75 75 mi salud mejora con cada día que pasa 75 75 estoy rodeado de belleza y amor en todo momento 75 75 75 75 mis relaciones son amorosas y enriquecedoras 75 75 estoy abierto a recibir todas las formas de abundancia 75 75 75 75 la serenidad y la paz son mi estado natural 75 75 estoy en sincronía con el ritmo del universo 75 75 todo lo que necesito viene a mí con facilidad y gracia 75 75 estoy rodeado de energía positiva y amorosa 75 75 la felicidad es mi derecho natural y la abrazo completamente 75 estoy conectado con mi propósito de vida y lo sigo con pasión 75 75 mi vida está llena de aventuras emocionantes y significativas 75 estoy rodeado de oportunidades infinitas 75 75 cada día me trae nuevas oportunidades y alegrías 75 la energía del código sagrado 75 me protege y me guía 75 estoy en paz con todos los aspectos de mi vida 75 mi vida está llena de amor, luz y abundancia 75 soy un ser de luz y mi presencia es una bendición para el mundo 75 estoy agradecido por la abundancia infinita que el mes de junio me ofrece 75 75 inhala y exhala quédate con esta sensación de esta energía poderosa, positiva que nos acompaña cada día en este mes de junio 36 37 37 todo el poder que te acompaña de hoy hasta el final de este mes maravilloso 37 inhalando y exhalando abre suavemente los ojos 37 38 y lleva contigo la paz, la claridad y la fuerza que has obtenido durante la activación de este código sagrado te deseo un mes de junio maravilloso para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado gracias por permitirme estar a tu lado para mí será un honor acompañarte diariamente